La definición de pecado la encontramos en la palabra, porque es la pregunta que se ha hecho, ¿cuál es la definición del pecado? O sea, ¿qué es el pecado? Todo el que comete pecado, quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Lo encontramos en 1 Juan 3, 4. Está claro pues que el pecado significa transgredir la ley de Dios, ¿verdad? También encontramos en Deuteronomio 9, 7. Recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor, tu Dios, en el desierto. Desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llevada, aquí has sido rebelde contra el Señor. Josué 1, 8 también. Perdón, Josué 1, 18. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes, será condenado a muerte. Pero tú, sé fuerte y valiente. El pecado tuvo su origen con su Lucifer, el Lucero, hijo de la mañana, el más hermoso y poderoso de los ángeles. No contento con ser todo esto, él deseó ser semejante al Dios Altísimo. Y esa fue su caída y el inicio del pecado. En Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15 dice Cambiando su nombre a Satanás, él trajo el pecado a la raza humana en el jardín del Edén, donde tentó a Adán y Eva con la misma seducción. Seréis como Dios. Esto lo encontramos en Génesis 3, ¿verdad? La serpiente era más astuta que todos los animales del campo de Dios, del Señor, que el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer, dijo ella, ¿no? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió. Ya sabemos la historia, ¿no? Describe su rebelión contra Dios y contra sus mandamientos a partir de... A partir de ese momento el pecado ha pasado a través de todas las generaciones de la raza humana. Y nosotros como descendientes de Adán hemos heredado el pecado como lo encontramos en Romanos. Romanos 5.12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Nos dice pues que a través de Adán el pecado entró al mundo. Así que la muerte pasó a todos los hombres porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Eso lo encontramos en Romanos 6.23. Anoten todos estos versículos porque es importante que ustedes tengan destreza y conocimiento. Y sobre todo apliquemos la palabra, ¿verdad? A través de Adán la heredada inclinación al pecado entró en la raza humana y los seres humanos se devolvieron pecadores por naturaleza. Cuando Adán pecó, su naturaleza inferior fue transformada por su pecado de rebelión, acarreándole la muerte espiritual y la depravación, la cual pasaría a todos aquellos que fueron después de él. Los humanos se volvieron pecadores no porque ellos hayan pecado, ellos pecaron porque eran pecadores. Esta es la condición conocida como la herencia del pecado. Así como heredamos características físicas de nuestros padres, así también heredamos nuestra naturaleza pecaminosa de Adán. El rey David lamenta esta condición de la naturaleza humana caída y lo comenta en Salmo 51.5. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador, en pecado me ha concebido mi madre, dice, ¿no? Eso lo encontramos en Salmo 51. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. Otro tipo de pecado es el conocido como pecado imputado, usada tanto en asuntos financieros como legales. La palabra griga traducida como imputación significa tomar algo que pertenece a alguien y acreditarlo a la cuenta de otro. Antes que fuera dada la ley a Moisés, el pecado no era imputado al hombre. Sin embargo, aún así los hombres eran pecadores porque heredaron el pecado. Después de la ley, que la ley fue dada, los pecados cometidos en violación a la ley fueron imputados a ellos. Romanos 5.13, lo encontramos, que dice que antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Aún antes que las transgresiones de la ley fueran imputadas al hombre, la paga por el pecado, o sea, la muerte, continuó reinando, ¿verdad? Encontramos también esto en Romanos 5.14. Todos los humanos desde Adán hasta Moisés estuvieron sujetos a muerte, no por sus acciones pecaminosas contra la ley mosaica, la cual aún no tenían, sino por la propia heredada naturaleza pecaminosa. Después de Moisés, los humanos estuvieron sujetos a muerte tanto por el pecado heredado de Adán como por el pecado imputado por violar las leyes de Dios. Dios usó este principio de imputación para beneficio a la raza humana. Cuando Él imputó el pecado de los creyentes a la cuenta de Jesucristo, quien pagó la pena por el pecado, o sea, por la muerte, en la cruz. Imputando nuestro pecado a Jesús, Dios lo trató como si Él fuera un pecador, aunque Él nunca lo fue. Y lo hizo morir por los pecados de todos aquellos que creyeron en Él. Es importante entender que el pecado fue imputado a Él, pero Él no heredó de Adán el pecado. Eso tiene que quedar claro, ¿no? Él no heredó como nosotros el pecado de Adán. Él sufrió el pago del pecado, pero Él nunca fue pecador. Su naturaleza pura y perfecta no fue tocada por el pecado. Él fue tratado como si hubiera sido culpable de todos los pecados que se han cometido por todos los que creían en Él, o que creemos en Él. Aún cuando Él no cometió ningún pecado. En cambio, Dios imputó la justicia de Cristo a los creyentes y acreditó a nuestras cuentas su justicia. Al igual que Él le acreditó nuestros pecados a la cuenta de Cristo. En 2 Corintios 5.21 lo vemos. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. El pecado personal es aquel que es cometido día tras día por el ser humano, por haber heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Cometemos pecados individuales y personales, todos ellos desde la aparentemente inocencia, hacia la inocente mentiría, hasta el homicidio. Aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo deben pagar el castigo de estos pecados personales, así como por el imputado pecado de herencia. Sin embargo, los creyentes han sido liberados de la condenación eterna, el pecado, el infierno, la muerte espiritual. Ahora podemos elegir si cometer o no pecados personales, porque tenemos el poder de resistir al pecado a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, santificándonos y dándonos la convicción de nuestros pecados cuando los cometemos. Cuando en Romanos 8, 9, 11 lo encontramos, ¿no? Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Una vez que confesamos nuestros pecados personales a Dios, y le pedimos perdón por ellos, somos restaurados a un perfecto compañerismo y comunión con el Señor, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo encontramos esto en 1 Juan 1, 9. Mi amado amiga, amiga, que te encuentras sin fe, sin esperanza, quiero decirte en esta hora que Jesús te ama, y que si tú estás preguntando qué es el pecado, ya aquí te hemos compartido que el pecado es transgresión de la ley de Dios. El pecado nos separa de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga la vida eterna. Y es así que te puedo decir, mi amada amiga, amigo que estás escuchando, que te decidas e invites, e invita a Cristo en tu corazón. Dile Señor Jesús, entra a mi corazón, yo te necesito, quiero que tú gobiernes mi vida, quiero que tú, Señor, seas mi Padre celestial a través de Cristo. Señor, yo creo en esa cruz en la cual tú has muerto y has resucitado al tercer día, porque tu palabra dice que tú has muerto por mí en la cruz, que tú has llevado, el castigo de mi paz fue sobre ti. Yo lo creo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, díselo a él en oración, dile que no quiere ya vivir más en tu fuerza, que su Espíritu Santo sea llegándose a ti, llenando tu copa a rebosar, que te arrepiente de todos tus malos caminos, de vivir dándole la espalda a Dios, que ya estás cansado o cansada, que esta hora tú decides entregar tu vida a Cristo, en el nombre de Jesús. Mi amigo, amiga, si tú has hecho este tipo de oración, ten por seguro que en el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente. El Señor te ama, y en esta hora te haces un hijo de Dios a través de esta oración. Si es así, te ruego que escribas a paracaramba.yahoo.es y nos compartas tu decisión por Cristo para poder irte dando las pautas de lo que debes de hacer aquí en adelante. Que Dios te bendiga.